No te abandona, el nunca te ha dejado Y con su amor y con su poder Te levanta Y sigue hacia adelante Ponte un mirada al cielo Que el dolor pasará Y desde el ánimo se secará Ponte un mirada al cielo Que el Espíritu Santo Que la victoria entera Y con su sol Te levantará Ayer se atreve el destino, toma la mano Te atreve el destino, yo me levanto, yo me levanto Que tienes que tener, no, no, no Aleluya, aleluya Que dice el Señor Ponte un mirada al cielo Ponte un mirada al cielo Te levantaré Te levantaré Te levantaré Te levantaré Te levantaré Miren, únase a su familia Yo voy por todas Las naciones con mi esposa Con mi hija Comida Predicando este glorioso evangelio Diciéndole Diciéndole al mundo Ponte un mirada al Señor Ponte un mirada al Señor No conoció a su abuela Pero él lleva 21 años Escuchando el testimonio De labios de mi esposo Así que es como si la tuviera Entonces encima de eso Él dice Si él tuviese Que estuviera conmigo Y esta noche Dios me mueve a hablar un poquito De la historia Detrás de la gloria Porque la gente ve unas cosas Y dice Hay una historia Detrás de cada cosa Y que historia Vamos a estar de pies amados Y vamos a leer la palabra del Señor Yo estoy súper cansada Ya yo no tengo ni 20, ni 30, ni 90 Pero déjeme decirle Que sentí una gracia y un poder de Dios ahí Que estoy como para vigilia Y yo nunca había predicado esta obra Pero el pastor está ahí Mientras el pastor está ahí Yo me quedo aquí Y los hombres han tenido la batuta Y ahora viene la batuta de una mujer ¿Usted sabe lo que hizo este hombre una vez? Lo voy a decir hoy nada más Y no lo vuelvo a repetir Por tres ocasiones Fuimos a tres iglesias Y él todo emocionado Viene y dice Yo le pedí a Dios Estando en un centro de rehabilitación Adicto, bueno, tantas cosas Y esperando allí en Dios Viene y dice En estas tres iglesias lo digo Porque se lo dio a mí Yo le pedí a Dios La costilla y me dio la vaca O sea, pero él está emocionado Él quiso decir Me dio una abundancia Y la primera vez como que Y la segunda Pero la tercera Le dije Papá Como vuelvas a presentarme como vaca Yo no salgo más contigo Así que Ponte para tu lado Entonces se emocionó Y ahora me dice Princesa, paloma Y qué sé yo Está muy bien De todas maneras Soy la costilla que le falta a él Y yo antes que era La hermana virgen Ahora soy la esposa De Harry Martonado Pero esta es la familia Que Dios me ha dado La he sudado La peleé 12 años antes de conocerlo a él Sin él saberlo Peleé por él Peleé por mis hijos Pero Esto es una gloria Esto es una gloria Esto no se compró con chavos Aquí no había palas por el medio Esto lo hizo Jehová Jehová Y a él sea la gloria Y la honra Por toda la eternidad El primer capítulo El primer libro de Samuel Capítulo 30 Primer libro de Samuel Y si hay un primero Es porque hay un segundo Pero solamente hay dos Primer libro de Samuel Capítulo 30 Verso 6 Preciso, conciso Y directo Vamos a ver como el Señor Me ayuda Leemos en el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Amén David se angustió mucho Porque el pueblo Hablaba De apedrearlo Pues Todo el pueblo Estaba en amargura Stellen alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas, punto coma, usted lo va a leer conmigo, juntamente conmigo, ahora, mas David se fortaleció en Jehová su Dios, esta es noche de fortaleza, noche de fortaleza, noche de fortaleza, no te duermas por la victoria, no cojas vacaciones, no cojas fiao, esta es noche de fortaleza para arrebatar la bendición completa, Padre en el nombre de Jesús estamos delante de tu presencia, oh donde mejor podemos estar Padre, gracias por este lugar tan hermoso, por este siervo, su familia, su iglesia, por esta bendición, porque tu Espíritu Santo es el que está haciendo la diferencia y por esta palabra Señor, que tu me vas a permitir en tu misericordia, trazar Señor para gloria tuya, pero para edificación de nosotros, y andamos y reprendemos y detenemos todo plan del enemigo, porque este es tu momento, esta es tu hora, este es tu tiempo Señor, y él no tiene parte de mi suerte, porque esto es casa de Dios y puerta del cielo, y lo que tu quieres hacer, nadie lo puede detener de tener en el nombre de Jesús, amén. Oiga amado, no se deje empaquetar por lo que usted pueda ver, usted vaya evaluando su vida, vaya viviendo, vaya poniendo cada cosa en su lugar y a medida que usted hace eso, vaya dándole gloria a Dios, que cuando usted mira para atrás, usted dice, mmm, que mucho logrado, que mucho ha alcanzado, Dios me libre que aquí haya alguien, que se atreva a decir que ha sido muy poco lo que Jehová ha hecho en su vida. Oiga, una nena yo, a los seis años, me llevaron para la ciudad de Arecibo, Puerto Rico, donde era una señora para que me criara, me desprendieron de los brazos de mi mamá, de mi papá, de mis hermanos, nadie me pidió permiso, la pobreza tan extrema en mi país, y cuando Dios no está en el hogar, los padres toman decisiones sin tomar en cuenta el corazón de un niño o de un niño. ¿Cómo creció esa niña? Es barata, porque lo más que necesita un individuo es el amor de un papá y de una mamá. Eso es lo que te hace a ti gente, eso es lo que desarrolla tu personalidad.